El escritor Eduardo Cruz Acillona es original y sutil, y sobre todo muy imaginativo. El sentido del humor, creativo y lúcido. El final está cerca, es un texto sin fronteras, sin territorio, sin un momento para dejar de disfrutar pequeñas dosis. Una visión inédita donde la ficción nos parece real. Sus micro relatos son un mundo por descubrir y disfrutar. ¡Gracias!